En esta esta viene siendo la segunda fila pero de los pétalos, pero de la parte de la flor viene siendo la cuarta, esta es la primera, la segunda fila, la tercera y esta viene siendo la cuarta. Entonces aquí como ven ya terminé la primera parte y entonces cerré y voy a tejer, tejimos 5, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver como nos queda esta parte que tejimos con los medios puntos, o sea con los puntos sin cargar, son para que podamos introducir, introducir y seguir haciendo este, vamos a ver si no quedó muy grande. Entonces esa es la partecita que tenemos que dejar para que podamos tejer esta última fila. Ahora si quieren ustedes hacerlo, hacer una fila más, lo único que tienen que hacer es volver a hacer otro medio punto acá sin cargar para dar espacio, para que cuando ustedes terminen esta vuelta, esta vuelta tengan este espacio para hacer ya no de dos filas sino que de tres o las que gusten. Aquí yo le estoy haciendo de dos, puedo hacer, dejarlo así, pero también puedo seguir tejiendo simplemente como lo hice, pusimos 5 abajo y 8 arriba. Entonces introducimos acá, aquí tenemos el espacio, nada más les mostré para que sirve tejer los puntos sin cargar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 y 8. Entonces, introducimos aquí, donde dejamos el espacio, dejamos el espacio para eso, es que yo tejo esta forma, cada quien tiene su forma de tejer, pero les repito, esta es mi forma de tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente ustedes van a hacer, esto es de 30, ya conté, fue de 30, de 30 cadenas, pueden hacerlo, las cadenas que ustedes quieran. La anterior, la anterior fue la grandota que les mostré, fue de 60, fue de 60 cadenas, y entonces, aquí cuando ustedes lo vayan enrollando, van a ver que se va a destacar, si quieren que quede más, que se vea más, aunque si está larguito, aquí, cuando ustedes terminen, aquí, cuando ustedes terminen, y le apliquen spray, eso es opcional, yo les aplico spray, para que agarren forma. Acuérdense de que, este, fue de 5, el color rosa, lo hice, de, creo que de 6, no recuerdo bien, pero lo hice, para quien puede hacerlo, si quieren pueden ustedes hacerlo, de, pues, de 6, de 6, y arriba, el doble, de 12, para que queden, más largos, los que son, van a ser los pétalos, entonces, este, pues así, sucesivamente, van a ustedes, a, a tejer, eh, su pompón, y, pues, creo que, queda cumplida la petición, eh, les mostraré, posteriormente, la foto, porque, sigo, con el problema, de que, eh, pasándose de minuto 14, ya no sube, los videos, entonces, por eso tengo que, acelerar, lo que son, es, es la velocidad, y, 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 pues, escuchen ustedes, diferente la voz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues, ustedes deciden, estimados amigos, y amigas, como van a, van a, a querer, del tamaño, que vayan a querer, tejer, sus, sus pompones, en, aquí en mi ciudad, así les decimos, pompones, así que, ustedes deciden, viendo el video, porque en el video, solo les mostré la flor, pero, no les mostré, como, como, iniciarla, y, a, 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 a una sola persona, no le gustó, porque no muestro, como, es, el inicio, el inicio, es, sumamente fácil, eh, repitiendo, repitiendo, repasando, para cerrar el video, eh, esta, fue de 30, más 3, para subir, como siempre, 33, luego, una vareta, una cadena, como les digo, una vareta, un palito, una vara, como gusten decirles, y, aquí, esta, de 5, puede ser de 5, puede ser de 10, y de arriba, de, 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 de 20, para que tenga, para que sea más grande, cuando vayan, ustedes, a enrollar, su flor, aquí, con solo estos, estos puntitos, vamos a, ponerlo, estos que ya tejimos, se nos, se nos forma, una florecita, vamos a hacerla más pequeña, vamos a hacerla, a ver, 1, 2, 3, 4, a ver, de 5, ustedes, cuando la vayan enrollando, ya sea, que le pongan, una, una base, como yo le puse, eh, eh, tengo acá, una pequeñita, una flor, pequeñita, o, pueden ponerle, aquí en el centro, aquí en el centro, dependiendo del tamaño de su flor, a ver si estoy buscando el foco, aquí, si pueden ver, es una, una flor pequeña, el centro que ustedes gusten, ya vieron, la, el, la color rosa, que les, les mostré, le puse un centro amarillo, pero esta, es, más pequeña, es sumamente pequeña, y tengo que buscar, una, que, no se, no se vea, es, estos, los agujeritos, aunque, al terminar, todo, todo nuestro tejido, ya, este, enrollado, y todo, hagamos de cuenta, que ya, ya terminamos, aunque no esté terminado, voy a quitar, esta florecita, la voy a retirar, y, voy a, a cerrar esta, para que vean, que aunque no esté terminada, les va a quedar, bonito, vamos a quitar estos hilos, ya, ya se está, ya son trece, trece minutos, este, seguirán escuchando mi voz de ardillo, porque, si no, me resulta, imposible, subir, los videos, entonces, así, voy a tratar, de que se vean, y miren, es, que nos va a quedar, una flor, sumamente, pequeñita, pequeñita, pero, pues, no está terminada, con el que es, es la, la, la primera parte, de los pétalos, y todavía les falta, la segunda, y entonces, les va a quedar, bonita, entonces, este, al, al terminarla, se va cerrando, un poco más, se va cerrando, un poco más, y ustedes, deciden, que tipo, de centro, le van a poner, aquí, este, que, les mostré, le queda, muy pequeñito, pero, al fin y al cabo, eh, pues, es, solo para, para mostrar, porque es, una flor, sumamente, pequeñita, voy a buscar uno, más grandecito, y, con la flor, terminada, espero, no sé, pero, como que no le agarra un poco, no le agarra un poco, espero que se vea, mejor, a ver, vamos a, modificarlo, aquí, y agarra un poco, bueno, estimados amigos y amigas, aquí ya se ve mal, ya se ve mejor, el tejido, aunque no está terminado, este, ay, ya, cumplí con, con lo que ustedes, me, me pidieron, eh, el por qué, o sea, por qué dejar los medios puntos, y para qué sirven, y, lo, o sea, realmente, en el otro, creo que no les mostré, eh, como, realizo, lo que son los medios puntos, otra cosa que, este, que les quería mostrar, pero creo que va a ser en otro video, los medios puntos, tengo, tejido, empezado a tejer, una banda para cabello, con los medios puntos, y parece como si estuviera costurado a máquina, bueno, estimados amigos y amigas, eso es todo, este, aquí está su, su flor, no terminada, pero ya ustedes ya sabrán, cómo hacer su flor, la pueden hacer, de, hasta de 70, cadenas, mientras más cadenas le pongan, más grande va a quedar el flor, más hermosa, pueden hacer de 10 cadenas primero, y la otra de 20 arriba, o de 15, este es 5, y 8 arriba, podríamos, pueden ponerle 5, y el doble arriba, 10, como ustedes gusten, pues aquí está, sus, una de sus, una más, de sus humildes manualidades de su amiga, y queda pendiente de otra petición, de, cómo es que yo, empiezo, el punto de, de una banda para cabello, eso es todo, hasta la próxima, gracias.